y los asaltos no dan tregua a una mujer caminando en horas de la noche en la vega no logró escapar de dos asaltantes a bordo de una motocicleta se observa como esta joven al percatarse de que estos antisociales estaban presentes intenta correr sin embargo ellos rápidamente le roban el celular y